Que tal amigos, un agradecimiento muy especial a todos los que están visitando el canal Decirles que estaría agregando más videos de todos los géneros Cumbias, bases, rock Si realmente les están gustando los videos, denle like, compartanlos Si tienen alguna canción que no les sale y quieren algún consejo como tocarlo, pues me escriben Bueno, entonces nos vemos en el próximo video